Trinidad y filosofía como vieja charla tan yo no el que hablo de un viejo charla tan quiero decirles que es un dolor de placer para ti Pero qué enorme y enarmado placer estar hoy aquí con un público calificado. Ustedes ya saben quiénes, querida amiga de años, formadas en la docencia de educación y todos en la enseñanza secundaria. Un maravilloso semillero de Corentas para este país. El placer que me da compartir tablones, escenarios y demás, porque admiro particularmente su trabajo. Y hoy habíamos dicho, bueno, si tuviésemos un público al que tenemos que presentar esto que hacemos, nos parecía bien decir el objetivo y las diferencias entre estos dos grupos por su nacimiento. Ustedes ya conocen lo relativo al suyo. Y yo les cuento simplemente que Cofradía Coral no es un coro femenino porque tuvimos la opción de hacer coro femenino, sino porque los varones nos abandonaron la historia de ser petrita en la música con la lenguaje. Tenemos un origen bastante insólito. Algunos ya lo conocen porque lo hemos contado muchas veces, pero por si alguien no, las redes hicieron que nos reencontrásemos. Hacemos las integrantes del coro del liceo número 9 de hace, ya no puedo decir años porque después me lo sonó. Sí, de años, porque eran todas adolescentes, así que ustedes salen sus cuerdas. Y la directora jovencísima. El hecho es que nos encontramos y dijimos, bueno, qué bueno sería volver a cantar. Entonces, no hay aquí un grupo formado de expropeso, convocando gente para integrar un proyecto coral, sino que hay un grupo de amigas que desde la adolescencia vienen queriéndose, compartiendo cosas, pero aprendieron a ver el liceo lo bueno que era integrar un coro. Y eso hace que, un montón de años después, quisiesen volver a cantar. Y les ha gustado cantar juntas y pobrecitas no tuvieron mejor idea de convocar a la vieja, a la música del coro del liceo. Pero bueno, esto es así, chiquilinas. Ahora ya está. Me entusiasmaré y ahora no tienen más de medio que seguir. Bueno, buenas noches a todas también, yo lo agradezco mucho. Y algo vamos a inventar, chiquilinas, porque además el público que tenemos, que tenemos acá, como a cinco personas de público. Y bueno, obviamente yo tampoco tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero algo va a salir, porque las mejores clases son cuando uno no sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, nosotros también estamos atravesando un año de muchos cambios, porque éramos 15 personas, quedamos 10, y ahora somos 18, de las cuales tampoco están las 18 en este momento, sino que hay 16, creo, que hay 15. Y estamos armando un repertorio, pero sí intentamos hacer un coro femenino desde su inicio, y con pautas absolutamente claras, y tratamos de que, bueno, muchas de ellas han llegado también acá, porque muchas de ellas cantaron en la adolescencia, y el coro de su liceo les despertó eso. Por supuesto que no fue conmigo, porque algunas son mucho mayores que yo. ¿Cómo lo podrán ver? Yo, en realidad, creo que todas son mayores que yo. Pero está, y bueno, muchas tuvieron su primera experiencia por Alan Carmela, lo cual nos ha dado muchas satisfacciones poder trazarnos ciertos objetivos estéticos que son claros para el trabajo que hacemos nosotros, que esa es nuestra misión, más allá de que obviamente queremos que esté todo bien, que el grupo se sienta cómodo, pero además que sienta que va aprendiendo en cada cosa, en cada ensayo, en cada desafío, se lleva a algo bien importante, que es para uno, en pos de algo colectivo. Entonces creemos ampliamente en el canto colaborativo, una forma de vida, no solamente como un objeto estético a presentar, no es cierto, tratamos de vivirlo con la mayor responsabilidad y cariño posible dentro de lo que se puede hacer, dentro de lo que uno únicamente conoce la música y lo que entiende de ella también, porque es así. Y bueno, tratamos de, ahí, de arrimar el bochín hacia el conocimiento. Llegámoslo así en criollo. Llegámoslo así en criollo. Llegámoslo así en criollo. Heya, 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 hey MACHITAMBO YASPEWA EBI MACHITAMBO YASPEWA EBI MACHITAMBO YASPEWA EBI MONPIWA MONKA INO DA HONDAI TEA ITAI IWIME ITAI NANKA YA YA MUNI EWACHITSE NANKA YA YA MUNI EWACHITSE ¡Suscríbete al canal! 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 la tontería, pero bueno, después lo cantamos también porque va a ser la posibilidad de cantar juntas. Paraos y destroceos de una vez. Lo que pasa es que después de haberle escuchado una narración de procesos, agarró como que le da un poco de batalla. Esperen un poco porque las viejitas tienen una duda de qué existencia y antes de hacer malas cosas, así me olvidan, no sé por qué, me ocurren tan bien, tan sin mentiras, pero les digo, no le pasa nada, está concentrado a hablar con los sueños, a hacer cosas bien, y después confíes en que la culpa es mía, creo que no lo podían hacer. Los docentes, yo no se confío primero. ¿Verdad lo beğеmos? Jamás. No se ve la. Tiro mi asistente. No se me ve como así. Más allá, coligada, ilusante. Más allá, coligada, ilusante. Más allá, coligada, coligada, ilusante. Más allá, coligada, ilusante. Más allá, coligada, ilusante. Más allá, coligada, ilusante. Ahí empezamos con problemas. Recuerda que dijimos con notas. ¿Vamos? Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. No hay otro capital. Otra vez. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. Las tercidas. Vamos, solítas. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. Otra vez. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capital más valiente que tú. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. 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 En tu Perú no hay otro capital más valiente que tú. Te callamos sueños. No, no, no. Te callamos sueños. Por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido, que en su duro no se va y sonido. Bien, cuando nosotros estudiamos esto, estudiamos todo parejito. Después dijimos, no lo vamos a hacer todo igual porque eso me grita. Entonces, cada cosa tiene que ir al ritmo, digamos, o a la velocidad del carácter de lo que se quiere decir. Entonces, bueno, todavía estamos tratando de aplicar el acelere, digamos, del pájaro atrevido, que es como quien está espantando un pájaro. Por eso, cuando está bien. Si cantamos juntos desde el principio, genial. La rubia más solcita de ojos bellos, de ojos bellos. Por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido, atrevido. Y que no se caiga, que en su dorada se va y sonido. Y que en su dorada no se vuelva a costado. Que en su dorada se va y sonido. Bueno, un poquito más de dominación. Que en su dorada se va y sonido. Y no pienso en eso. Y no pienso en eso. Siempre me sostengo desde arriba. Y no pienso en eso. Siempre me sostengo desde arriba. No. 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 Por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido, por espantar un pájaro atrevido. padre, no harán probablemente tantos. Que en su dorada se van y sonido. O sea, ya saben que tienen la tendencia a bendecir, saben que tienen esa tendencia. Ustedes van en contra de la tendencia. Antimoda. Así que Los hacendos están en Así que No, que salga lo que sea La rubia Los hacendos Los hacendos Los hacendos En su dorada se va a ir sonido. Así que... Bien, cuando ustedes sienten que están allí en la zona de pasaje... Esta nota no va más allá. Ahora, agarra una pelotita de ping-pong o una pelotita de tenis y la ponen acá y la sacan aquí. Hay que abrir adentro para que no se quiesa. Bien, así que... Por la Puente Juana quedó, quedó por el lago. Bien, así que... Una última. Por la Puente Juana que nos pone el lago. Bien, así que el acabo sería... Por la Puente Juana que nos pone el lago. El agua es eso. Él se llama Maribel Arisma. Está presente en toda la música. ¡Ah! Este no puede hablar, eh. Es una forma de jugar con la voz simulando la poesía. Está. O, por, por... ¡Ah! 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 Por la Puente Juana quedó por el agua. Por la Puente Juana quedó, quedó por el agua. Y precioso. Ahora vamos con las voces del medio, que son las mesas. Por la Fuente Juana, que no por el agua, que no por el agua. Así que una vez más. Por la Fuente Juana, que no por el agua, que no por el agua. Esas son las del medio, ¿no? Por la Fuente Juana, que no por el agua, que no por el agua. Un poquito con carácter. Por I. Por la Fuente Juana, que no por el agua, que no por el agua. Por la Fuente Juana, que no por el agua. La segunda. Por la Fuente Juana, que no por el agua. Bien. Por la Fuente Juana, que no por el agua. Por la Fuente Juana, que no por el agua. Por la Fuente Juana Juana. Y entran los que están expectantes o expectantos. Van espectorando. No están en cuenta. En cuenta. Inspeccionando. vamos a armar soprano y mezzo y ustedes hacen como en el reality 10, 5, 4, rezan el botón entra mezzo puede salir cualquier cosa me encanta por la puerta y por la puerta 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 una vez más la primera parte yo tuve que esperar llegaron como 15 horas antes por la puerta ola por la puerta que no bora no se o digan deravo sí por la puerta por la puerta por la puerta que no bora no bora ¿Ustedes están en el problema? Chiquilina, las dos quieras pueden venir los martes. Por la puerta de Juana, que no por el agua, que no por el agua, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no por el agua, que no por el agua, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no por el agua, que no por el agua. Se coloca por, ¿eh? Por el agua, por la puerta de Juana, que no, que no por el agua. ¿Bien grave? Bien. Nosotros tampoco, pero lo inventamos. Pero lo que tenemos es estos. Bien, entonces veníamos. Por la puerta de Juana, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no, que no por el agua. Por la puerta de Juana, que no por el agua. por la Fuente Juana que no, que no por el agua ¿Y qué le dijimos a Juana? Después viene el montón de danza preciosa pero prometemos que en julio otra vez la directora le enseña mutuamente al mejor acelerador que pareció algo divino que no hay que saltar una pata de teléfono Gracias Y imagina tú yo que a los 79 vengo a aprender con celeste cada vez que voy a trabajar No Cuando seas vieja vas a encontrar gente joven pero entonces se va a enseñar lo bueno es que todavía tengamos bien de aprender Claro me parece pero no es no es No es Siempre siempre se atende por suerte Horrible los que dicen yo Es difícil que te haces pero cuando lo escucho de vos para mí me parece increíble increíble No, no, es buenísimo que veo la vida en tenga que me voy a entender uno hace lo que puede y siempre va caminando y tratando de hacerlo lo mejor que pueda cada vez y yo voy así como una niña mirando la vidriera de todo lo que trato de aprender todo el tiempo Así debe ser Bueno, pero no Se puede o no se puede A veces se puede A veces se puede Pero mejor no lo voy a incorporar y otros reincorporan Pero vayamos por la vida en este intercambio Y eso Para nosotros Yo no voy a avisar la medida en que Ustedes no No les estoy contando nada que no sepan Estoy hablando de más de 100 de y sin parar No, no, no No, no No, no No, no Eso te pasa solo a vos No 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 se puede venir Pero en relación a la gente que se ha generado con otros eventos A ver, digo, a las compañeras a las que seguí en el proceso, ¿no? En el comienzo del año pasado, si es importante, se lo dijo constantemente a San Montonasa en la dirección Que siempre en un lugar donde se cambió Algunos dicen que es un lugar salvado, minga, ¿no? Yo les decía, a ver, empezaron el año 2018 en una crisis desesperada Y terminaron el año 2018 cantando la muestra de Mara Textini De manera tal que nos emocionamos TODOS Los concubentes, las que tiraron, ustedes Y bueno, eso es un proceso del cual casi, casi de chiquitito, pero nos sentimos participantes Y nada, eso es un maravilloso Gracias por ver el video